Agarra esta cerveza, Ulises Romero Ando, ando, camino adelante, acompañado de mi paz la suerte Ay, para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi chalejado Ando, ando, camino adelante, acompañado de mi paz la suerte Ay, para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi chalejado Todos me dicen que soy huérfanito, todos me dicen que soy chorastero Un huérfanito, pero tan querido, un huérfanito, pero tan amado La tierra es la hermosa, y hoy, siempre Ay, para mí ya no hay consuelo, hasta la luna de mi chalejado Y hoy, 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 Corazones Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado ya no estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Y pasado, pasado ya no estaré Con ese, con ese te quedarás Con ese tonto te quedarás Con ese, con ese te quedarás